Bueno, efectivamente los agentes de la sección de delitos varios han recibido un reporte de una mujer de 36 años de apellido Estefaniac, venezolana, quien aparentemente llegó a nuestro país el pasado 22 de noviembre. Ella venía acompañada con una familiar, estuvieron, según la investigación, en la zona de San Carlos, La Fortuna y pasaron unos días ahí, el día 27 se vienen hacia San José y su pariente se va y se devuelve al lugar de origen que es la Florida en Estados Unidos, mientras que ella se queda un día más aquí. Aparentemente, en lo que se tiene en la investigación, el vuelo de ella salía el día 28 a la 1 y 30 de la tarde. De lo que se sabe, ella salió de la vivienda a las 5 de la mañana aproximadamente, se llevó consigo todas sus pertenencias y no se ha sabido más de ella. Los familiares la esperaban, pues obviamente en Estados Unidos y al no llegar, enviaron el reporte o llamaron acá a la Embajada de Venezuela y dieron el reporte de la desaparición. Asimismo, pues entonces los investigadores inician con esta investigación, han realizado varias diligencias, sin embargo no se ha podido dar todavía con su paradero y todavía no se sabe ningún detalle específico de la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento.